Música Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantaran mis canciones y yo canté unas doce en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas canas me dijo, le suplico compañero que no hable mi presencia en las taz le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron me dijo yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos mas nunca les reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se aman las horas más hermosas de mi vida las he pasado a la luna pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas mujeres, oh mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres, oh mujeres colombianas no queda otro camino que adorarlas gracias 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 el día en que te encontré me enamoré me enamoré tú sabes que yo nunca lo he negado con sañe me lograste envejecer y yo caí en tu trampa ilusionada de pronto todo aquello se acabó faltaste a la promesa de adorarnos me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no quiero que regreses nunca no prefiero la derrota entre mis manos si ayer tu nombre tanto pronuncié por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor 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 no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor ¡Gracias! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú pedías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta los desprecios de perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento De perder Tú pedías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver, volver Y volver, volver, volver Y volver, volver ¡Gracias! ¡Gracias! Por presumir a mis amigos les conté ¡Gracias! 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 En mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás no tengo más que confesar Que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo soportar que estoy odiando sin odiar No puedo soportar que estoy odiando sin odiar No puedo soportar que estoy odiando sin odiar Es el plato Y quiero elevar a los ojos El esposo cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Por ahí me pidieron también una canción de D'Alessio Ramírez Muy hermosa, es un poema más que canción Se llama Que sepan Que sepan todos Viene muchachos Aunque hace mucho que lo nuestro termino No puedo ser a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo Si, sufro al saber Maltratada por la gente Yo que en el alma a tu cambio me guarde No tengo tiempo De pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras el alejón Soy osado por tu amor Que sepan todos Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida Saber que existe Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida Saber que existe Quien me quiere casi Como yo Y yo Y yo Y yo Y yo Yo nací en una ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la viga llana de la brisa en el palma Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amor, lloro, canto sueño Con claveres de pasillo, con claveres de pasillo Amor, lloro, canto río Pa' adornar las bellas crines del potro de mi amado Yo nací en una ribera de la Arauca Vibrador Y del sol Amor, lloro, canto sueño ¡Viva Venezuela! Amor, lloro, canto sueño Amor, lloro, canto sueño Pa' adornar las bellas crines del potro de mi amado Yo nací en una ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de los fumas De las garzas, de las rosas Y del sol ¡Del sol! Amor, lloro, canto sueño Me está esperando María, tengo que llegar con ella Ahí les dejo mi copa y el resto de la botella Voy a dormir en sus brazos Ya está pagada la cuenta Y si se despierta mi amigo, señor cantinero Dile que regreso después de las doce Dile que me espera la joven que adoro Que tiene una cita conmigo esta noche Me siento un poco borracho Pero no me doy de lado Si he estado de mirada y mirada La despertarán mis pasos Y si no vuelvo a la una Es que dormí entre sus brazos Y si se despierta mi amigo, señor cantinero Fuerte, dile que regreso después de las doce Y si se despierta mi amigo, señor cantinero Quedé en la cita conmigo esta noche Y si se despierta mi amigo, señor cantinero Y si se despierta mi amigo, señor cantinero Y si se despierta mi amigo, señor cantinero Dito que el nuestro, pero todo lo gasto, porque quiero morirme, como muere mi pueblo, que me importa saber, que se siente tener, millones y millones, si tuviera con qué, compraría para mí, otros dos corazones, para hacerlos vibrar, y llenarles otra vez, sus almas de ilusiones, mi poder es pagar, que me quieran a mí, y a todas mis canciones. De veras, pero de veras, a lo mero macho, si yo tuviera que pagarle a Dios, por todo cuanto ustedes me han dado en mi carrera, ni yéndome de rodillas de aquí hasta mi país, podría pagarles tanto. Yo tengo una filosofía muy especial de la vida, y siempre he creído que en ese mundo habemos dos clases de gentes, los ricos muy pobres, y los pobres muy ricos. Porque el dinero, es tan vulgar y tan corriente, que gracias a Dios, y a todos ustedes, de una manera o de otra, siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistola y ponerle la panza para que lo hagan. Y eso, no el dinero, su cariño, su respeto y sus aplausos, eso es lo único que a mí me gustaría dejarles de herencia a mis hijos, para que el día que Dios me recoja, digan con humildad. Nosotros, somos hijos de aquel Señor, que tuvo dos grandes vicios en la vida. Uno, trabajar mucho, mucho, darnos a nosotros todo lo que Él no tuvo en su infancia. Y el otro, ser capaz de quedarse muerto en un escenario, tan solo por llevarse a la tumba lo que más quiso en esta vida, su respeto, su cariño y sus aplausos. Y poderles pagar. Que le quieran a mí Y a todos mis canciones Y a todos mis canciones Y a todos mis canciones Qué miedo Si me quieren desterrar me avisan cuando Por gusto no me voy Aquí me quedo Mientras salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable ya nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi destino Desde los tres potrillos A mi bendita Venezuela Si Dios quiere tengo que volver Como dicen los que proban los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo Y sepan que así soy por siempre De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Atiéndeme Quiero decirte a ti Que quizás no estés doloroso tal vez Escúchame Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Que desde que nos vimos Mamando dulces de amor Nosotros Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero Tuve la vida Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te juro que te adoro ¡Gracias por ver! 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 Lástima que seas aquena el fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Lleva mi pensamiento rumbo a ti Aroquecí Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vine aquí nomás a recordar Qué amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más Quien no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente Déjalo Déjalo Yo les pido Déjalo Que toquen otra vez Déjalo La que se fue Arriba Arriba te compadre con la botella ¡Ah! 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 ¿Quién no sabe en esta vida? La traición tan conocida que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la bebé estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido que tú que nos traves la que se fue Ayer me dijeron viejo por un momento por un momento me estremecí Después me miré al espejo y al fin noté lo que envejecí no voy a llorar no voy a llorar por eso yo estoy tranquilo con esta edad si voy a dejar si voy a dejar el puerto voy a marcharme con dignidad con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? si en cada arruga y en cada cana dejé una historia de mi vivir me voy con la cara al viento jamás mis penas les contaré en la batalla del tiempo con mucho orgullo me las gané no voy a llorar tampoco por estos surcos que hay en mi piel son fruto de la experiencia de horas amargas de horas de miedo ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? al fin al fin los seres que tanto amamos tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? si al fin y al cabo cuando me muera para que descanten a mis potrillos les dejo aquí 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 tienes las llaves de mi alma puedes enterar a la hora que tú quieras para que veas si hay alguien si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera ya he tratado de sacarte de mi vida yo no puedo quererte limpiamente pero que quieres que haga vida mía si el corazón si el corazón no ve tan solo siente la saben tu voz no me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía y como decía mi abuelito que Dios lo tenga en su santa gloria no le chille mi hijo no le chille que en esta vida un buen ranchero dos cosas debe tener una buena vieja y una buena mula que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula ya he tratado de sacarte de mi vida yo no puedo yo no puedo quererte limpiamente pero que quieres que haga vida mía si el corazón no ve tan solo siente todos como de향 no me pidas que deje de quererte después que te entregue La vida mía Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue valiente, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaba charrasteado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aguas calientes no dejaba ni una flor Un día domingo que se andaba esborraseando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Y con el mano se le echaron de abundón Estoy borracho le gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Música Preció la milpa con la lluvia en el poterero Música Y las palomas van volando al pedregal Música Boritos todos llevan hoy al matadero Música Que buen caballo va montando el camoral Música Ya las campanas del santuario están doblando Música Todos los bienes se dirigen a rezar Música Y por el cerro los rancheros van bajando Música A un hombre muerto que los llevan a enterrar Música Música Lloró un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Música Mientras su madre lo consuela con cariño Música Música Mirando al cielo Lloró y besa por su amor Música Aquí termino de cantar este colino Música De cuerno ranchero, pendeciero y burlador Música Que se creyó de las mujeres consentido Música Y que borracho, parrandero y trovador Música Era tanto de olvidar Música Me metí a una cantina Tus besos me faltaban Música Los exigía mi piel Música Yo no podía entender Música Que aquel mar de caricias Música Fue un gran desierto Música Y yo por querer Música Jamás sabía tomar Música Y no digo mentiras Música Yo nunca había tenido Música Una copa en mi mano Música Yo no sabía que en el fin Música Hiciera tanto daño Música Pero empecé a beber Música Pero empecé a beber Música Y así me las doné Música Y así me las doné Música 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 Ella no me lastimaba Música Ni el vino en la garganta Música Y tus besos en alma Música La primera con agua Música La segunda sin agua Música Y la tercera como agua Música Música Y fue pasando el tiempo Música Y el dolor que dejaste Música Y borrachios de calma Música 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 La primera como agua Música La segunda sin agua Música Y la tercera como agua Música Y ya no me lastimaba Música Ni el vino en la garganta Música Y tus besos en alma Música La primera con agua Música La segunda sin agua Música Y la tercera como agua Música Y fue pasando el tiempo Música Y el dolor que dejaste Música Y el dolor que dejaste Música Y el dolor que dejaste Música Música Ando volando bajo Música Música Mi amor está por mi suelo Música Y tú tan alto, tan alto Música Mirando mis desconsuelos Música 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 Y yo estoy contigo Queriendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Uy las nubes me traen muy rojo Uy las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tu pa' abajo no sabés mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero. Pero esa bocita tuya, me habrá de decirte quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el canto. Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto. Que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tu pa' abajo no sabés mirar. Me trae de un ala una potera anja fina, que anda gracioso y de mirada al pino. Ancha de narca, así muy presumida, y aunque sea risa yo la tengo que montar. Por ahí se dice que no tiene dueño, y aunque tuviera no le tengo miedo. Esa poca ranga me ha quitado el sueño, y esa bocita yo la tengo que besar. Por esa llego a llorar y la vida entera, y aunque se enojen toditos los demás. Y si relincha, buscamos la manera, pero mi silla se la tiene que estrenar. Esa la sana y por eso la quiero, sus ojos miedos parecen cruceros. Esa poca ranga me ha quitado el sueño, y esa bocita yo la tengo que besar. Por esa llego a llorar y la vida entera, y aunque se enojen toditos los demás. Y si relincha, buscamos la manera, pero mi silla se la tiene que estrenar. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Vale más un buen amor, que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí. Con el corazón mío, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que me amas, y me amas para siempre. Olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que te amas, y me amas para siempre. ¡Gracias! 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 A los que al contemplarme rodando en el pango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieren saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia la voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tienen el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer que yo les diría con el mismo cariño, de qué manera los olvido. Verás que no he cambiado, estoy enamorado tal vez, igual que ayer, quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio, a tu amor yo me acerro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me acerro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, cuente, de qué manera yo entiendo este cariño maldito, que adhiera tormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, silencio en cualquier frente, si uno quiere, si uno quiere, porque conmigo, caña tu esfuerzo. De qué manera te olvido, silencio en cualquier lugar, si uno quiere, 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 si uno quiere. Se llencio en cualquier lugar, si uno quiere, 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 si uno quiere. Nuestro amor y quien me lo quitará solamente Dios del Cielo me lo quita y usted en amante de chiquita todo eso todo eso y al cabo ni un suelo pero chiquitita yo te de seguir amante pero chiquitita yo te de seguir los pasos mi gusto es aunque de cada sol tu 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 tu